Powerpoint es el programa de presentaciones que pertenece a la suite ofimática Microsoft Office. Abrimos el programa Powerpoint haciendo clic sobre su icono y aparece un documento nuevo en blanco. Elegimos el diseño que queremos para nuestras diapositivas. En este caso optaremos por título y objetos. Hacemos clic en el primer recuadro para agregar el título, horario. Hacemos clic en el recuadro inferior para agregar un objeto. Elegimos imágenes prediseñadas. Se abre entonces el panel de tareas lateral con la galería de imágenes prediseñadas. Buscamos un reloj para ilustrar el título. Hacemos clic sobre la imagen que nos interesa para que se inserte en el recuadro de la primera diapositiva. Modificamos el tamaño de la imagen para agrandarla. Hacemos clic en uno de los puntos del recuadro que bordea el dibujo y arrastramos. Si queremos que la imagen mantenga sus proporciones, deberemos mantener pulsada la tecla Control mientras arrastramos. Insertamos una nueva diapositiva desde el menú Inicio. Hacemos clic en los recuadros y escribimos el texto que queramos. Podemos cambiar el aspecto modificando el tamaño del segundo recuadro. Para ello, hacemos clic en el cuadrado situado en mitad de uno de los laterales del borde y lo arrastramos hasta la posición deseada. Añadimos otra diapositiva y escribimos el título. Esta vez vamos a agregar una imagen desde Archivo. Para ello, abrimos el explorador de Windows y buscamos la ubicación de la imagen que queremos insertar. Hacemos clic en Abrir para insertar la imagen. Por último, añadimos una transición animada entre una diapositiva y otra. Hacemos clic en el menú Animaciones y elegimos la transición que prefiramos. En este caso, Desaparecer suavemente. Definimos las opciones de la transición, es decir, si queremos que la transición esté acompañada por un sonido y el modo de avanzar a la siguiente diapositiva. Como queremos utilizar la misma transición entre todas las diapositivas de la presentación, hacemos clic en el botón Aplicar a todo. Para ver la presentación creada, elegimos la opción Presentación desde el principio, dentro del menú Presentación con diapositivas. Guardamos la presentación desde el botón Guardar o desde el menú Archivo Guardar. Gracias, por ver el video y nos vemos que nos vemos en finalizar. Gracias. ¿De acuerdo? Gracias.